Lepresa de los rubles y el pistola Lepresa que renace de la ceniza Directamente desde Zapachito a Matla ¡Sumir! 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 ¡Sean bienvenidos al mundo fantástico de los sonidos! ¡Toda la producción! ¡Sonido y plástico! El Pistolas Bueno, buenos días y caballeros En esta ocasión vamos de voladita con un tema sabroso Este tema se lo quiero dedicar a mi compadre Toda la gente de Discomóvil fascinante Que en esta ocasión En esta ocasión es su novio de aquí del famoso Huevo TV En esta ocasión el tema nos dice ¡La Cumbia! ¡La Cumbia Squad! En esta ocasión queremos que la banda Agarre y haga del lado el sillón La cama lo que tenga a un lado y se ponga a bailar ¡La Cumbia Squad! Cumbia ¡Este le bate guachamamona con parece! Qu Esta es una cumbia con chilipiorca ¡Esto es un año! ¡Sabroso! ¿Eso suena bonito? Suena mi sabor En esta ocasión Para Producciones Ural Vamos bailando Sabroso En esta ocasión para el Inge Huevo De pistolas Toda la gente bonita que ya nos sintoniza En esta ocasión en honor A nuestro santo patrón San Francisco de Asi Vamos bailando Cumbia Sabroso En esta ocasión Para la famosa Alisa Rosa Toda mi gente está de acá Estado de Hidalgo En pistolas Para la popos de América ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Estas pinches cumbias matas chichas, ¿verdad güey? ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Nos vemos el próximo sábado Sorpresas de Sonido Snossi Satanita woman El bautizo del pequeño Miguel Invita a toda la familia García Vamos a hablar Sonido Conocido Julio Chávez Sonido Sonido Salud Escucha como suena Convienes crats En el lugar si ya no se soniza En Cerdantes Toda mi gente Hasta el fraccionamiento de Carlos Que suene rico Vamos a bailar Sabroso Sabroso El Pistolas Escucha mi sabor Baila mi sabor Huevo Ven y prueba mi sabor No verdad ¿Puedo 물� Western debate? dwet stalker Buenoиться companeros Dista o racism On dice mon implicit Que nos dijo 아파 Hu varias Dodia Fue dedicado Para mi compadre Jesús Pérez Toda la banda ¡Suscríbete al canal!